¡Suscríbete! No, nunca he podido en serio perdonar Y mal humor y peor hay, no hay control De abandonar amigos sin razón Y he querido tantas veces regresar Y he querido tantas veces regresar Yohana, ¿qué pasó con tu amor? Yohana, ¿y sabes dónde estás? Fue tonto de dejar, cerca el comido por dolor Cercar conmigo, ¿puedo? Fue tonto de dejar, cerca el comido por dolor De cartón, me sigue ardiendo el alma de rencor Y cada que amanece miento más Sobre lo que he sentido pienso acá Sobre lo que he sentido pienso acá Ya Acepta que cambiaste y no hay más Deja de estar fingiendo, vas a explotar Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Yohana, ¿qué pasó con tu amor? Yohana, ¿qué pasó con tu amor? Yohana, ¿y sabes dónde estás? Yohana, ¿qué pasó con tu amor? 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 Gracias por ver el video.